¿Sabías que ahora puedes ver los programas de América Televisión en el extranjero? Ingresa al navegador y escribe www.americatvgo.p Elige cualquiera de nuestros planes. Así de fácil podrás disfrutar de La Señal en Vivo, temporadas pasadas de tus programas favoritos y mucho más. La Señal en Vivo No puede haber pasado esto. Se deben haber equivocado. Don Alejo, ¿quién le llamó? ¿Quién le dijo? ¿Cómo tienen la certeza? De repente está mal. De repente está mal y no es verdad. No es verdad, no puede ser. ¡No! ¡No! ¡No, no entiendes! Tranquila. ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy sola! ¡Sí! ¡No tengo a nadie más! ¡No tengo a nadie más en el mundo! ¿No entiendes? ¡No tengo a nadie más en el mundo! 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 Fernandita Males noticias Aló, reinita Reinita Aquí trabajando ¿Cómo dices? Está bien, está bien Ya, 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 voy, voy para allá ¿Qué pasa, Luchito? ¿Te vas? La señora Violeta La florista Ha tenido un accidente ¿Y? Y ha fallecido El micro está calentando ¿Ya saben dónde es? Sí Tengo que avisarle a mi hermana No sé su nombre Pero Nicolás me dijo que conocía a su novio No te preocupes Yo me encargo ¿Ya me puedes contar? Es el teléfono de los González ¿Le vas a contestar? Sí, sí, le mando a hacer algo importante ¿Qué cosa es importante que pueden decir? Normalmente no dicen nada importante Pero por la hora me parece raro un ratito, ¿sí? ¿Aló? Hola, Nicolás Hola, señora Charo, dígame ¿Estás hablando en serio? ¿Ya? ¿Ya hay algo que pueda hacer para...? Sí, sí, conozco a su novio No va a ser una llamada fácil Está bien, gracias, gracias por avisar, señora Charo, hasta luego ¿Qué pasó? Atropellaron a la señora Violeta A la mamá de Milagros La señora se murió No puede ser No puede ser Aló, Ángel ¿Estás con Rubí? ¿Estás con Rubí? Mi suerte Algún día tenía que cambiar Solo era cuestión de esperar un poco Y alejarme de mi familia Y de ese hueco en el que les gusta vivir Solamente una persona ambiciosa Consigue lo que quiere Salvo por mí Bueno ¿Qué quería, Nicolás? Mi amor Mi amor Tenías que ser fuerte ¡No! 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 ¡No!